Música Buenos días estudiantes A continuación vamos a complementar la tercera sección de la unidad 3 que se refiere a integrales mediante sustituciones trigonométricas Vamos a integrar algunas funciones algebraicas que se hacen mediante alguna sustitución trigonométrica Por ejemplo si tenemos una expresión de la forma a al cuadrado menos x al cuadrado o una expresión de la forma a al cuadrado más x al cuadrado o una expresión de la forma x al cuadrado menos a al cuadrado En cualquiera de las tres situaciones a va a ser una constante real mayor que c Entonces si en el integrado tenemos alguna de estas expresiones estos van a llevar o se pueden solucionar mediante alguna sustitución trigonométrica ¿Qué vamos a hacer en este caso? En este primer caso vamos a considerar una variable teta que vamos a tomar una sustitución de la forma x igual a seno de teta Recordemos que teta aquí es una constante mayor que cero Entonces tomamos esta sustitución para trabajar con este integrando x igual a seno de teta Consideramos dos casos ¿Qué pasa si x es mayor o igual que cero? ¿Dónde vamos a tomar este teta? Se va a tomar entre cero y pi medios Si el x es mayor que cero Si el x es menor que cero vamos a tomar teta entre menos pi medios y cero Listo Una vez sacamos esto, analicemos estos casos Sustituimos esta variable x acá dentro del radical y trabajamos con ella y nos queda algo de la forma a al cuadrado es el que tenemos acá menos y tenemos x al cuadrado pero x es igual a a seno al cuadrado de teta Entonces hay que elevar al cuadrado esta expresión de acá y eso nos da algo de la forma a al cuadrado por seno al cuadrado de teta Acá podemos factorizar el a al cuadrado en ambos lados y eso nos da algo de la forma a al cuadrado factor de 1 menos seno al cuadrado de teta Listo Usando las identidades trigonométricas podemos sustituir esto por una expresión equivalente Entonces tenemos algo de la forma esto es igual a raíz de a al cuadrado podemos separarlas por la raíz de y 1 menos seno al cuadrado según la identidad pintagórica fundamental que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1 En este caso pasamos este seno al cuadrado para este lado de restar y nos quedaría que coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta es decir, en donde encuentre la expresión 1 menos seno al cuadrado de teta lo vamos a sustituir por coseno al cuadrado de teta y eso lo vamos a hacer aquí dentro de la integración y sustituimos 1 menos seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta Ahora, como el a es mayor que cero estamos considerando la constante mayor que cero entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado nos va a quedar a por coseno al cuadrado de teta como en ambos casos estamos considerando no importa si x es mayor que cero o x es menor que cero consideramos el teta entre menos pi medios y pi medios si el coseno al cuadrado de teta es positivo que nos va a quedar con coseno de teta entonces ese es el trabajo que se hace con ese integrado o esa raíz nos faltaría calcular el diferencial pero si tengo que x es igual a a seno de teta si quiero calcular dx esto va a ser igual a la derivada del seno nos va a dar coseno de teta de teta entonces una vez se tenga un ejercicio o una integral con esta integrando lo que hace es hacerse todo este análisis y se sustituye dentro de la integral los valores que se tengan si al hacer esa sustitución se produce alguna nueva función trigonométrica entonces lo que se hace es recurrir al triángulo a un triángulo rectángulo aquí está el ángulo de 90 grados tengo el ángulo rectángulo que estamos considerando y estamos diciendo que a al cuadrado menos x al cuadrado por lo tanto aquí tenemos la hipotenusa y aquí tenemos uno de los catetos porque tenemos una resta entonces aquí vamos a tener la hipotenusa que vale a uno de los catetos vale x y el otro cateto sería este que estamos considerando acá que va a ser la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado entonces si se genera alguna función trigonométrica más lo que hacemos es por medio de este triángulo rectángulo y por medio de la definición de las funciones trigonométricas pues reescribirlas en términos de a, de x y de a al cuadrado menos x al cuadrado entonces ya con todas estas herramientas se puede sustituir una expresión de estas dentro de una integral por su correspondiente expresión y hay que también sustituir el diferencial del de x y nos va a quedar de la forma a coseno de teta de teta y si necesito algo más entonces lo saco de este triángulo de acá vamos a pasar con el segundo integrando que es un integrando de la forma a x cuadrado más x cuadrado entonces por un momento dejemos acá simplemente que esto es x igual a seno de teta si tengo un integrando de esta forma a al cuadrado más x al cuadrado entonces hago una sustitución de la forma x igual a tangente de teta vamos a usar la otra función trigonométrica que vamos a tener acá si x es más del igual que cero si tenemos algo parecido teta va a estar entre cero y pi medios pero abierto en pi medios y si x es menor que cero vamos a tener que teta está entre menos pi medios abierto en pi medios y cero listo una vez hagamos esto es trabajamos como hicimos con este sustituimos este valor de acá dentro de la raíz cuadrada nos queda que esto es raíz de a al cuadrado más tenemos x al cuadrado entonces debemos seriar el cuadrado abandonado de la igualdad aquí nos queda x al cuadrado y aquí nos quedaría a al cuadrado tangente de cuadrado de teta entonces tenemos algo de acuerdo a al cuadrado tangente de cuadrado de teta una vez más aquí podemos factorizar a al cuadrado y usar alguna identidad trigonométrica para sustituir lo que nos queda esto va a ser igual a al cuadrado factor de 1 más angente de cuadrado de teta entonces debemos encontrar 1 más angente de cuadrado de teta aquí es igual si no lo recuerdan ustedes nos pueden sacar fácilmente de la identidad trigonométrica fundamental seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1 necesitamos entonces 1 más tangente de cuadrado de teta a ver a que es igual a esto entonces aquí en algún lado necesito tener la tangente de teta tengo seno cuadrado entonces puedo dividir toda esta expresión entre coseno cuadrado nos queda de la forma coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta y esto va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta reescribiendo esto seno sobre coseno es tangente cuadrado de teta más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado nos da 1 y esto va a ser 1 sobre coseno cuadrado va a ser secante cuadrado de teta quiere decir que 1 más tangente cuadrada de teta o tangente cuadrada de teta más 1 va a ser igual a secante cuadrada de teta entonces esta expresión de acá esta expresión de acá la puedo sustituir por tengo al cuadrado nuevamente separo las raíces y esto va a ser raíz de tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta entonces esto es secante cuadrada de teta listo, ya usamos esta parte ahora acá pues nuevamente A es mayor que 0 entonces la raíz cuadrada de A al cuadrado nos da A por secante cuadrada de teta donde está definido teta la secante va a ser positiva entonces nos queda secante de teta nuevamente queremos entonces ya encontramos